Bueno, decía, tal como comentaba Arnaldo, que este Averriaguna que celebraremos en Iruña se da en un contexto especial, en un contexto inédito también, en plena campaña para las elecciones al Congreso y al Senado español. Venimos haciendo una reflexión, que es la que hoy también ratificamos, y es que el adelanto electoral a las elecciones estatales responden a una crisis profunda estructural en el plano económico, en el plano social y también en el plano territorial, y que en ningún caso suponen una solución a esos problemas, sino que precisamente son un indicador o una consecuencia del mismo. En este contexto es evidente la contrarreforma que han iniciado, que han puesto en marcha los poderes fácticos del Estado, con un programa muy claro de recentralización y retroceso en derechos sociales, económicos y laborales, y en Navarra esa contrarreforma tiene siglas concretas, tiene una plasmación política concreta que, además del Partido Popular de Ciudadanos y de Vox, tiene la suma de Unión del Pueblo Navarro. Navarra, no voy a decir nada nuevo si digo que Navarra ha sido y sigue siendo cuestión de Estado. Durante muchos años en Navarra hemos asistido, hemos padecido la política de alianzas entre las fuerzas del régimen, UPN y el Partido Popular y el Partido Socialista, con un único objetivo durante décadas, que ha sido evitar que llegara lo que llegó en el 2015, evitar que llegara el cambio político y social, y eso ha posibilitado esa unión que en otros lugares se podría considerar antinatura, ha posibilitado que el régimen haya gobernado Navarra durante muchos años, como si Navarra fuera su propio cortijo, con todas las consecuencias nefastas que eso ha traído para la ciudadanía de Navarra. Ahora, y en este contexto preelectoral, volvemos a ver y se vuelve a poner de manifiesto que Navarra sigue siendo cuestión de Estado. Que cueste lo que cueste, hay que frenar el cambio político y social que llevamos trabajando a lo largo de, al menos, estos cuatro últimos años, y el régimen no solo mira a Navarra, creo que está quedando también en evidencia que parar el cambio político y social o ese intento de frenarlo tiene también una mirada al Estado, ya que, en definitiva, lo que están poniendo es la unidad de España por encima de cualquier otra cuestión. Y eso ha traído también, ha conllevado que UPN y el propio Esparza se haya arrodillado ante Casado y ante Rivera, haya arrodillado su propio proyecto político en detrimento de lo que, al parecer, o en teoría, ha venido defendiendo UPN a lo largo de muchos años. Y también venimos diciendo que UPN se ha sumado a ese objetivo que tienen las derechas estatales de que Navarra sea una provincia más. El último ejemplo lo hemos tenido esta misma semana con el tema de las policías y de la policía foral, donde UPN no ha abierto la boca en un contexto en el que se está menospreciando a una institución propia de Navarra. Y, por tanto, nos reiteramos en esa afirmación de que sí, de que UPN se ha sumado al objetivo de que Navarra sea una provincia más en el conjunto del Estado. El Partido Socialista tampoco podemos decir que haya demostrado otra actitud diferente. Y creo que hay que recordar que, a lo largo de los últimos meses, donde el Partido Socialista ha estado al frente del Gobierno del Estado, hemos visto la misma mirada restrictiva, la misma mirada centralista, y eso también lo hemos visto en los recursos interpuestos a leyes que hemos aprobado recientemente, como la ley foral de residuos y su fiscalidad, que se ha recurrido por prohibir las bolsas de plástico un año antes que en el conjunto del Estado. Menuda valentía. Y, por otra parte, todo lo relacionado con las inversiones financieramente sostenibles impidiendo a Navarra poder invertir todo su superávit del 2017. Y ahí el Partido Socialista, desde luego, ha actuado con la misma mirada restrictiva y centralizadora que actuaba el Partido Popular. E. H. Bildu tiene claro que la ciudadanía de Navarra tiene derecho a poder decidir su futuro libremente como sujeto político, que la ciudadanía de Navarra tiene derecho a que se desarrollen nuestras propias instituciones y tiene derecho, desde luego, a que se desarrollen y se puedan decidir aquí todas las políticas económicas y sociales. Y, por eso, esa va a ser la reivindicación principal también en este próximo Averriaguna. Averriaguna. Averriaguna.